Estamos tan acostumbrados a decirle a lo que desechamos basura, que se nos olvida que lo que estamos poniendo en una bolsa, que lo que estamos tirando en un contenedor, son recursos que la naturaleza nos dio para satisfacer nuestras necesidades. Y hoy nuestra sociedad está tan inmersa en todos estos desperdicios, en todos estos desechos, en esta basura, que hoy tenemos ya el problema de la saturación de los sitios de disposición final, tenemos el problema que los costos de la gestión de residuos cada vez es más alta. Con la finalidad de concientizar a la población y dar cumplimiento a los requerimientos de residuos en el gobierno municipal de Tlatlauquitepec, actualizarán el reglamento de residuos sólidos, en donde también participarán escuelas, comerciantes e industrias. Ante ello, Juan Luis Bolaños, consultor de Mantente Verde, explicó que se busca la retroalimentación con la ciudadanía y así ayudar a la correcta gestión de la basura y poder incentivar una cultura ecológica y desaparación de residuos. Entonces vamos a tener un foro con el sector comercial, hoteleros, restauranteros, cadenas comerciales y también vamos a tener con el sector industrial. Tenemos una industria agropecuaria, tenemos una industria ganadera y una industria de la transformación, que al final también ellos están generando residuos que acaban afectando al entorno ambiental del municipio. Durante el día de ayer y hasta el día de hoy, también se llevó a cabo el foro para la elaboración del reglamento de residuos sólidos con el sector comercial e industrial, para que de esta forma el gobierno, sociedad e industrias trabajen en conjunto y así poder cuidar el medio ambiente, pues tan solo en el pueblo mágico se llegan a recolectar 16 toneladas al día. ¡Gracias!